Pasamos ahora, después del caso de una lista de números, a un nuevo caso de diseño donde se necesita utilizar una función más general. Vamos a verlo ya con el ejemplo que es lo que va a pasar. El problema va a ser graficar un polígono en una escena. Entonces, consideremos el problema de graficar un polígono en una escena de 50 por 50 pixeles. Ese es el problema que vamos a tratar de resolver. ¿Qué es un polígono? Es la primera cuestión. Para algunos puede que no sea claro, para otros de pronto sí ya es muy claro por lo que están estudiando. Entonces, un polígono es una figura geométrica cerrada de tres o más lados. Cuando son tres lados se llaman triángulos, cuando son cuatro lados se llaman cuadriláteros. De hecho, hay unos cuadriláteros muy famosos que son los cuadrados, otros que son los rectángulos. Y bueno, también hay de cinco, de seis, etc. Como en la figura que hay aquí, triángulos, cuadriláteros, ya este tiene seis lados o siete, este tiene muchos más lados. Esos son los polígonos. Y el problema nuestro, entonces, es graficar un polígono en una escena. Para tratar de entender mejor, entonces, uno necesita formalizar un poquito el concepto. Un polígono, ¿qué es realmente? Entonces, un polígono es una figura planar compuesta por tres o más puntos, que lo llamamos P1, P2, P3, hasta Pn, que están aquí, ¿cierto? Esos puntos no son cuales, sino que están unidos secuencialmente, por una línea recta que va de P1 a P2, otra línea recta que va de P2 a P3, otra que va de P3 a P4, y así sucesivamente, hasta una línea recta entre el penúltimo y el último, Pn-1 y Pn, y una última línea recta entre el último y el primero, lo cual cierra la figura, y es lo que lo hace un polígono, ¿sí? Como los que están aquí en esta figura. Entonces, el problema que tenemos es graficar un polígono y la definición de polígono la acabamos de ver. Ahora que tenemos más claro qué es un polígono, vamos entonces a aplicar el problema en un caso concreto con la metodología que hemos visto. Entonces, nuestro problema ahora es ordenar, que digo, graficar un polígono. Voy a volver a empezar. ¿Empiezo? Sí. Bueno. Nuestro problema ahora es graficar un polígono en una escena. Vamos a ver de nuevo un video que tengo preparado para ver cómo vamos haciendo esto. Entonces, volvemos a leer el texto y entonces empezamos con el archivo diciendo cuál es el problema que vamos a resolver. Graficar un polígono en una escena de 50 píxeles y qué es un polígono, etc. Recordamos la metodología, la representación de la información en datos. Entonces, tenemos qué es un polígono. Ya vimos que un polígono es una figura planar, entonces tratamos de representarlo precisamente con esa estructura. Entonces, como allí decía que es una figura planar por tres o más puntos, entonces un polígono va a ser una lista de tres puntos o una lista que tiene un posene y un polígono. De esa manera vamos a representar polígonos de más de tres puntos. Y cada punto del polígono va a ser representado por medio de una posene, que es una estructura que ya hemos visto cómo funciona. Bien. La escena de 50 por 50 píxeles, entonces hay también que representarla y la podemos representar con una entis escena, que ya sabemos cómo hacerlo, de 50 por 50. Bien. Continuamos con la firma, el propósito y el encabezado. Entonces, el propósito ya lo conocemos bien, graficar el polígono dado dentro de la escena y definimos el encabezado, que es graficar el polígono, que lo llamamos graficar PLGN. Siguiente paso, ejemplos y verificaciones. Como pueden ver, tenemos varios casos. Entonces, los polígonos más sencillos son de tres puntos, los polígonos de cuatro y cinco puntos también sirven. Entonces, vamos haciendo todos esos casos. El primero, por ejemplo, ven al lado derecho un triángulo y ven al lado derecho cuál es el triángulo que va a salir, un polígono de tres lados. El segundo, es un polígono de cuatro lados, que debe ser ese cuadrado que aparece allí. Y esperamos que nuestro programa sea capaz de calcular eso, o sea, de dibujar el polígono así. Siguiente paso, convertir esos casos en check aspect. Entonces, simplemente ponemos el check aspect de qué consiste. Del check aspect de graficar el polígono de la lista del lado izquierdo, debe dar el resultado del lado derecho. Y el resultado del lado derecho, lo logramos con los addlines que hemos visto para hacer gráficas. Entonces, añadimos las líneas que se deben añadir para crear esas figuras, dentro de la escena que se creó. Tercer caso, la plantilla. Entonces, la plantilla de graficar tiene dos casos. El caso base, polígono de tres puntos. Como es un polígono de tres puntos, entonces tendrá tres elementos. Podemos verificar si el tamaño del polígono es exactamente tres. Y si no es tres, entonces es porque no es el caso base. ¿Cómo saber si es tres? Preguntando si el resto del resto del polígono es vacío. En el caso de recursión, es un polígono de cuatro más puntos. Podemos preguntar si es de tres puntos la longitud de P, o preguntar si es vacío el resto del resto de P. Cualquiera de esas dos maneras es válida en la plantilla. Tenemos que escoger una. En todo caso, en el caso básico, tenemos que combinar el primero, el segundo y el tercero para construirles lo que me están pidiendo. ¿Cierto? Que es el caso base. Y el segundo caso, que es el caso ya de recursión, es un polígono de más de tres puntos. Debo poder combinar el primero con gráfica, ya más recursivamente la función, es graficar el polígono del resto. Eso es lo que me dice la plantilla. La plantilla dice hágalo así. Y entonces lo colocamos así porque la plantilla es lo que recomienda. Continuamos. Y con la escritura del código. Entonces empezamos a escribir el código para cada caso, para el caso del polígono de tres puntos. Si la longitud es tres, tenemos que combinar el primero, el segundo y el tercero. ¿Y qué es lo que va a hacer combinar? Pues va a ser dibujar el polígono de tres puntos, que es hacer una línea entre el primero y el segundo, una línea entre el segundo y el tercero, y una línea entre el tercero y el primero. ¿Cierto? Para hacer eso, entonces, necesitamos una función auxiliar, que la vamos a llamar graficar línea, que dada una imagen y dos puntos, me grafica esa línea en la imagen. Y con esa función que nos vamos a crear, entonces vamos a graficar la línea entre el primero y el segundo, entre el segundo y el tercero, y entre el tercero y el primero, dentro de la escena que hayamos creado de 50 por 50. Y eso es lo que estamos escribiendo allí, en el caso base. O sea, graficar el polígono cuando es de tres puntos, consiste en graficar tres líneas, del primero al segundo, del segundo al tercero y del tercero al cuarto. Siguiente caso, debe ser una combinación del primero con el graficar polígono del resto. Y entonces, graficar polígono del resto, como que me graficaría el resto del polígono, y si yo además hago una línea entre el primero y el segundo, podría pensar que tengo solucionado el problema. O sea, mi combinación fue coger el primero, hacer una línea con el segundo, y luego graficar el resto del polígono. Vamos a la lista de deseos, y ahora nos toca la función graficar línea, entre el punto uno y el punto dos dentro de la imagen im, y pues ya tenemos una función addline que hace eso. Entonces, lo que hacemos es coger y trazar una línea entre la posición X del punto uno, la posición Y del punto uno, y la posición X del punto dos, la posición Y del punto dos, la vamos a trazar en rojo, definimos ese graficar en línea, y luego vamos a hacer las pruebas porque ya tenemos todo listo. Pero cuando vamos a hacer las pruebas, vamos a ejecutar, nos sale un error. Y cuando vamos a mirar más sobre ese error, dice que una prueba pasó, que la otra prueba no pasó, y entonces empezamos a investigar qué fue lo que pasó. Entonces, seguro que la prueba del triángulo de los tres puntos pasó, porque ese caso está muy bien, pero cuando empezamos a mirar qué fue lo que no funcionó, empezamos a ver qué es el caso segundo, el caso de dibujar un polígono de cuatro. Y todo el problema está en que la plantilla nos exige que combinemos el primero con graficar el resto del polígono, y resulta que eso no es natural. Entonces, como eso no es natural, cometimos un error. Es decir, allí el polígono queda mal pintado, mal graficado. Entonces, tenemos que ver cómo resolvemos ese problema. Primero, detectar dónde está, y el problema está en la forma como llamamos recursiva, como combinamos el primero del polígono, el primer punto del polígono, con graficar el resto del polígono. Y eso no nos está dando un nuevo polígono, nos está dando una rayita con un polígono, y eso no cierra el polígono. Y ese es el problema. Entonces, vamos a ver cómo lo resolvemos. Entonces, en el ejercicio anterior, tuvimos el problema que tratamos de aplicar la receta tal cual al pie de la letra. Y la receta dice que, por ejemplo, graficar un polígono debe ser posible graficando el resto del polígono. O sea, si el polígono tiene n puntos graficando los n-1 últimos, y luego haciendo algo para unir el primer punto con esos. Pero resulta que el graficar el polígono, si lo graficáramos bien de los n-1, ya me daría una figura cerrada. Y lo que queremos no es eso. Nuestro polígono realmente es, graficar un polígono es graficar línea a línea del punto 1 al 2, del 2 al 3, hasta llegar al último, y luego del último al primero. Pero cuando yo uso graficar polígono recursivamente con el resto, ya cierro ese polígono y resulta que para hacer el polígono de un lado más, necesitaría quitar alguna de esas líneas y unir otra. Entonces, no es natural hacer esa recursión así. En esos casos en que no es natural combinar recursivamente para lograr el resultado, pues entonces no hay que ser terco y hay que pensar en que debe ser una manera más natural de hacerlo. Bien, en nuestro caso, graficar un polígono es simplemente ir de una línea a otra, de un punto a otro, de un punto a otro, graficando líneas, salvo que hay una cosa especial y es que del último al primero tengo que graficar. Entonces, si tuviéramos una función más general, que cogiera una lista de puntos y graficara una línea de un punto al siguiente, de un punto al siguiente, esa función más general me resolvería mi problema si yo pusiera como último, si pusiera que hay que graficar también una línea entre el último y el primero. Es decir, si además de los puntos del polígono, 1, 2 hasta n, tuviera que el primer punto fuera el mismo punto n, entonces, y yo pongo a graficar todas esas líneas, me queda graficado el polígono. Y pues eso es la solución que vamos a mostrar aquí a continuación en este video. Entonces, comenzamos donde quedamos, que es en donde estaba el problema. El problema es, esa combinación recursiva no es natural. Entonces, como esa combinación recursiva no es natural, tenemos que ver cómo lo solucionamos. Y empezamos a pensar, como les acabo de expresar, cómo solucionarlo. Entonces, el problema es, graficar polígonos podría ser mucho más natural que lo resolviéramos con una función graficar líneas, nueva, que nos tocará poner en la lista de deseos, y que le paso todos los puntos que hay que graficar repitiendo el último de primero, de manera que me queda el último de primero y todos los otros. Cuando él va a graficar línea a línea, entonces va a graficar el polígono. Entonces, fíjense que lo que voy a finalmente terminar construyendo es una función más general que se llama graficar líneas, no graficar polígono, pero graficar líneas. Entonces, recibe una lista de posiciones y grafica líneas entre esas posiciones. Si las que recibe son las listas, los puntos del polígono, incluido, repetido el último de primero, entonces graficará un polígono. Entonces, vamos a poner la lista de deseos, ese graficar líneas. Pero antes, vamos a necesitar entonces unas nuevas estructuras. Por ejemplo, una lista de posiciones. Entonces, una lista de posiciones, una lista no vacía de posiciones. Entonces, esa tiene por lo menos una posición, o tiene varias posiciones. No vamos a considerar una lista vacía de posiciones. ¿Para qué? Para la función último. Porque la función último recibe una lista de posiciones, y me devuelve el último de la posición. Entonces, vamos a poner la firma de la función último, que recibe una lista de posiciones, y devuelve una posición, la que está en la posición última. Y escribimos el encabezado, eso debe devolver una posición. Tenemos dos casos, como es una lista de posiciones, o el primer caso es, la lista tiene un solo elemento, ¿cierto? Porque es una lista no vacía, tiene un solo elemento. Y en ese caso, pues el último es el mismo primero. O la lista tiene más de un elemento, y entonces en ese caso, el último es el último del resto de la lista. Vamos ahora a escribir el deseo, o la lista de deseos, en la lista de deseos a incluir las listas de dos pos n, porque graficar líneas necesita mínimo dos puntos. Entonces, vamos a definir el dato lista de dos pos n, que es una lista de al menos dos pos n, dos posiciones, que tiene, caso base, dos posiciones, caso de recursión, un pos n, cons, una lista de dos posiciones. Y con ese vamos a lograr describir la función graficar líneas que queremos hacer, que recibe una lista de dos posiciones o más, y devuelve una imagen, que es que grafica líneas consecutivas entre los puntos en esa lista, en la escena constante que ya la hemos visto en la escena. Escribimos el encabezado, y antes, y como esta función es más compleja, entonces vamos a seguir todo el proceso. Primero, ejemplos. Entonces, primer ejemplo. Si tengo una lista con solo dos puntos, el 20, 0 y el 10, 0, ¿qué debe dar? Pues debe dar una línea entre el 20, 0 y el 10, 0 en la escena. Segundo caso. Si tengo una lista con tres puntos, entonces si tengo una lista con tres puntos, ¿qué debe dar? Pues debe dar un dibujo en el que hay dos líneas, entre el primer punto y el segundo, y entre el segundo y el tercero. Para graficar líneas. ¿Cierto? Todo lo que hicimos con graficar polígono sigue funcionando. Todos los casos que teníamos siguen estando allí. Lo nuevo ahorita es cómo lo vamos a resolver. Todos estos ejemplos los volvemos check-spect, para que luego, cuando corramos esto, Doctor Racket compruebe que quedó bien. Y los casos que les decía, los casos, los ejemplos de graficar polígono siguen siendo vigentes, siguen estando allí. En total, entonces, tendremos cinco check-spect. Y ahora sí vamos a hacer graficar líneas. Según la receta de diseño, lo tercero es escribir la plantilla, pero la plantilla la vamos a saltar, vamos a escribir el código de una vez, con los dos casos. O la lista tiene solo dos puntos, que lo sabemos y de manera que miramos si el resto de la lista es vacío. O sea, la lista tiene solo dos puntos. Y en ese caso, lo único que hay que hacer es graficar una línea. Ese ya lo habíamos hecho en el ejercicio anterior. Vamos a hacer graficar líneas que ya habíamos hecho. ¿Cierto? Y graficamos una línea entre quién? Entre el primero de la lista y el segundo de la lista. Y ese es el caso de graficar líneas cuando las líneas, la lista de puntos que vienen allí, son solo dos. Siguiente caso, hay más de dos puntos. Entonces, ¿cómo se grafican líneas? Pues aquí sí es muy sencillo. Yo puedo graficar todas las líneas entre el resto de los puntos, y luego trazar una línea entre el primero y el segundo. Entonces, si yo trazo una línea entre el primero y el segundo en el resultado de graficar líneas en el resto, me da graficar todas las líneas. Y eso es lo que escribimos allí como graficar líneas. Y pasamos a ejecutar, miren, todos los tests pasaron. Quiere decir que ya ahora sí podemos dibujar polígonos bien. Y de hecho, como siempre hacemos, vamos a ir al check spec, vamos a traer una de esas órdenes, o dos de esas órdenes. Por ejemplo, aquí la de dibujar un triángulo. Graficar el polígono que tiene solo tres puntos. Lo vamos a correr en la ventana de interacciones, lo corremos, y da el triángulo que estábamos esperando. Vamos a coger el cuadrilátero que habíamos dibujado, que tenemos allí previsto, lo dibujamos, lo invocamos, y el dibujo que da es el dibujo que estábamos esperando. Como pueden ver, nuestro graficar polígono ahora sí quedó bien. Pero, ¿cómo lo hicimos? Graficar polígono finalmente fue una función que no es recursiva, que lo que hace es llamar a graficar líneas. Y la que es una función recursiva es graficar líneas. ¿Por qué es esa y no la otra? Porque graficar líneas es naturalmente recursivo. Es fácil combinar el primero con el resto, con graficar el resto. No era fácil hacerlo, o natural hacerlo, aunque no lo pudiera hacer, combinar, graficar un polígono de n lados, y luego combinarlo para que me dé un polígono de n más un lados. Esa no es fácil. Entonces, como no es natural, no es natural tampoco resolverlo de esa manera. Y aquí terminamos entonces el caso de diseño recursivo, pasando a diseñar una función más general que me resuelve el caso que estoy buscando. Gracias.